Buenas, aquí tenemos el 15, el 15 es el nombre de la marca creo, 151050 han puesto una texturita algo rara, parece como si fuera metalizada, pinta en azul, no sé, algo rara tiene puesto lo de la bable pero no está bien puesto creo la textura de la goma esta también es rara vamos a montarlo en este, voy a mostrar un par de cosillas que he visto a ver, la capacidad es de 32.000, igual que la de Lords, siendo este mucho más grande lo voy a poner al lado para que lo veáis yo creo que deberían de caber unos 50 o así, no sé la textura está bien, veis como es más grande, es más ancho lo que tiene mal es, una de las cosas que tiene mal, aparte de la textura es el fil volumen lo veis que aquí no coincide con donde tiene que estar entonces hay que ponerlo más grandecito, como se puede cambiar de tamaño lo rectificará el autor creo yo y también se puede desplegar la de esta y no solo desplegándola empieza a descargar, hay que darle para que descargue que eso no sé, si está bien o está mal, a mí me parece que está bien vale, ahí, hay que darle a la a la LB y a la X y descarga otra cosita que el Lords no tiene y que he comprobado esta guaya me delatan porque lo está probando y es que este si lo arregláis aquí al silo lo deja descargar claro, tenemos que desplegar la pipa esta, la tubería y ahora nos da la opción de descargar vale y descargamos en el silo la partícula la tiene bien prácticamente, no tiene mucha más historia pues lo que le falta es esas dos cositas la textura, lo del lavable y los fill volumen que no está bien puesto ponemos la minita más ancho y creo que ya está prepara aquí que no puedo tirar para adelante por lo demás va bastante mejor que el que el Lords vaya, va bastante mejor el tema de la tubería que me gusta más eso de poder descargar en el silo y demás en el silo y descargar cuando yo quiera no cuando se arrime un remolque lo del lavable arreglarlo la capota se le podía poner que en la tigre puede estar ya pues ponérsela y la capacidad yo la pondría más grande caben 32 no, caben un poquito más 37 podría caber un poquito más para la diferencia de tamaño que tiene con el Orch las luces están bastante bien más chata no tiene los intermitentes si funcionan también en la pipa tiene otra conforme encendemos las luces normales se enciende la de la pipa ahora han puesto las del VSI ahí ahora nos deja la opción si nos arrestamos ya adentro si en el rango de descarga pero si no le damos a LBI la X no descarga vale está bastante bien ese tema me gusta por lo demás está perfecta textura lavable el fill volumen y la capota por lo demás canela no sé si se separará si se separa aquí está montado igual que con el Orch y nada más señores está bastante bien un saludito y ya nos veremos en otro bye no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video